¿Cuál es la sensación del triunfo? Como decía antes, consecuencia del trabajo de la semana. Parecía un partido de ida y vuelta en el primer tiempo, la situación llegaba para los dos equipos, golpeó al Magro y supo aprovechar eso. También se puede decir que el Magro aprovechó los momentos, en el primer tiempo encontró el gol y en el segundo lo terminó liquidando. Tal cual, creo que los fútbol también son momentos, hay que saber manejarlos, cuándo acelerar, cuándo tenerla, dar la vuelta, moverla. Y bueno, creo que el equipo agarró un poco de seguridad, de confianza sobre todo con el marcador 1 a 0. Y eso nos tranquilizó, nos bajó la ansiedad, que era lo que veníamos necesitando, por ahí jugar un partido ya con el resultado arriba. Y bueno, contento en lo personal por el gol y porque el trabajo que venimos haciendo todos los días durante la semana ha habido su resultado. Como por ahí no se dieron los partidos anteriores, pero sabemos que esta es la forma y estamos convencidos. ¿Estás ansioso por el gol, por llegar para que te dé la oportunidad y puedas convertir? No, no, la verdad no, siempre digo que el gol es una consecuencia del trabajo en equipo, un día le toca a uno, un día le toca a otro. Pues me tocó convertir el primero a mí, después llegaron los goles de Kelko y de Adri. Y siempre digo, los goles son consecuencia del trabajo y bueno, es importante que hoy el equipo ganó y ganó jugando bien. Quizás a diferencia del partido por Copa Argentina, estos dos últimos encuentros jugaste más de volante como extremo. ¿Es algo que te pide el técnico, que también aportes a la hora de marcar? No, yo creo que me hace por ahí una lectura de lo que pide el partido, de cómo juega el rival. A veces tengo laterales que pasan mucho el ataque y si yo voy muy arriba y empiezo a correr 50 metros por 50 metros para atacar, después para defender, es un desgaste totalmente innecesario. Entonces hay que tener lectura, saber los momentos, de cuándo pasar, cuándo no. Y bueno, creo que eso es lo que estoy haciendo en los partidos. Obviamente cuanto más arriba pueda estar es mejor, pero también hay que ser inteligente y como te decía antes, leer los momentos del partido. La última, ¿con esta victoria se suben al tren y a la ilusión de entrar al reducido? Ya sabíamos que no teníamos otra opción hoy, que era ganar. Veníamos clamando un buen juego, pero había que consolidarlo con una victoria. Hoy lo logramos, un muy buen resultado contra un equipo que juega bien. Así que bueno, ahora tenemos que tratar de revalidar esto la semana que viene en julio.